Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo programar el cuerpo de aceleración de cualquier auto Nissan. En este caso lo voy a hacer en un Nissan Tida. Muchas personas me comentan que desconectaron el arnés y quitaron el cuerpo de aceleración de su auto para proceder a limpiarlo. Y ya que terminaron de limpiarlo, lo colocaron nuevamente en su lugar y conectaron el arnés. Pero al arrancar su auto el motor se escucha acelerado o también en otras ocasiones se acelera y se desacelera por sí solo. A continuación les muestro cómo se presentan las fallas. Procedo a arrancar este auto. Y vean cómo en el tacómetro de las revoluciones la aguja está a más de mil revoluciones. Lo correcto es que esté a menos de mil revoluciones que es a 710 o a 680 revoluciones por minuto. Y vean cómo no bajan las revoluciones y el motor se escucha muy acelerado. Esto quiere decir que ya se desprogramó el cuerpo de aceleración de este Nissan Tida. Y en otras ocasiones también se les va a presentar la falla de que se acelere y se desacelere por sí solo el motor. Y en el tacómetro la aguja va a subir y bajar por sí sola. Además se va a encender el testigo del check de color amarillo que indica que hay códigos de falla. Y si escanean su auto les va a aparecer los códigos de falla P0122 y P0123 que se refieren a falla en el actuador de control eléctrico de la mariposa del cuerpo de aceleración. Enseguida les voy a enseñar cómo programar el cuerpo de aceleración de cualquier auto Nissan para que desaparezcan estas fallas. Yo en mi caso voy a utilizar este escáner CJ4R y lo primero que van a hacer es conectarlo al puerto OBD2 de su auto y ahora proceden a seleccionar con estas flechas esta opción que dice diagnóstico extendido. Le doy clic en Enter. Por favor espere cargando iconos y ahora nos vamos a la opción que dice Nissan. Le doy clic en Enter. Y lo siguiente que van a hacer es darle clic donde dice Nissan 9.6.7. Le doy clic en Enter. Nos dice por favor espere procesando datos. Y ahora nos aparece este mensaje. Si el año del vehículo es 2004 o más reciente use cable gris o rojo sino cable 9304. Le damos clic en Enter. Y ahora seleccionamos esta opción que dice solo motor. Nuevamente le damos clic en Enter. Y ahora nos dice este mensaje. El año del vehículo a diagnosticar es posterior a marzo 2002. Seleccionamos con la flecha izquierda sí y le damos clic en Enter. Y ahora nos dice por favor espere configurando sistema. Por favor espere procesando datos. Y nos dice detectando motor 1. Esperamos aproximadamente de 40 a 60 segundos. Todo este procedimiento se hace con el motor encendido. seguimos esperando. Y ahora nos aparece esta opción que dice motor. Le damos clic en Enter. Nuevamente esperamos unos segundos. Y ahora en estas opciones seleccionamos esta opción que dice adaptaciones. con la flecha bajamos en adaptaciones. Le damos clic en Enter. Y aquí ya nos aparece la opción ajustar cuerpo de aceleración. Le damos clic nuevamente en Enter. Y ahora nos aparece este mensaje que dice condiciones. Que dice condiciones. Batería a 12.9 voltios. Motor encendido. Temperatura del motor de 70 a 85 grados centígrados. la transmisión en parking. Y los accesorios apagados. Ya que verificaron todas estas condiciones para que se programe el cuerpo de aceleración correctamente. Le dan clic en aceptar. o en Enter. Y ahora en esta ventana nos marca las revoluciones actuales del motor de este auto que son 1,412 y cambian. Ahora presionan Enter para iniciar el ajuste del cuerpo de aceleración o programación. Le doy clic en Enter. Y nos aparece este mensaje. Por favor espere unos minutos. Aproximadamente de 30 a 60 segundos va a terminar de programar el cuerpo de aceleración. Y ya se van a estabilizar las revoluciones en el tacómetro a 710 o 680 revoluciones por minuto. Y también el motor ya se va a escuchar parejito. y vean en el escáner como ya van bajando las revoluciones por minuto. Observen también en el tacómetro de las revoluciones como ya se están estabilizando las revoluciones correctas que son de 710 a 680 revoluciones por minuto. Observen, nos dice proceso terminado. Ya solamente le dan clic en Enter. Y ya terminamos de programar el cuerpo de aceleración de este Nisantida. Así lo pueden hacer ustedes en su auto. Por último, es muy importante que apaguen este testigo del check de color amarillo para que se borren todos los códigos de falla que están almacenados en la computadora. Nuevamente, lo voy a hacer con este escáner CJ4R. Le damos clic en atrás con este botón de color rojo que dice ESC. Le doy clic. Y con las flechas le damos clic en borrar memoria. Le doy clic en Enter. Nos dice borrando. DTC fueron borrados. Le damos nuevamente atrás con este botón rojo. Y ahora nuevamente le damos clic aquí donde dice leer DTC. Y observen como nos dice no se encontró códigos. Cero código encontrado. Y vean como ya en el cuadro de instrumentos ya se apagó el testigo del check de color amarillo. Si ustedes no tienen escáner y tampoco quieren llevar su auto con un experto, no se preocupen. Pueden programar el cuerpo de aceleración de forma manual. Y en la descripción les dejo el enlace de ese video. Y también pueden apagar el testigo del check de color amarillo de forma manual para que se borren todos los códigos de falla que están almacenados en la computadora. Y también en la descripción les dejo ese video. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y por favor regálenme un like. Gracias. 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 Gracias.